Hola a todos, cada vez más que otra vez me hagas el otro vídeo. Hoy voy a poner la parte número 4 de personajes latinos. En algunas caricaturas empezamos. Pascal de Oliver Benji. El equipo de Os Reis de Inazuma Eleven. Los emperadores argentinos de Inazuma Eleven también. Pedro de una voz silenciosa. El doctor Nick Riviera de los Simpsons. Luego está Felipe Loiz de Uchu Kiyosuda. Luego está Ramón de Oliver Benji. Luego Ijitus de Ijitus. Luego Rodrigues Ricardo Ramírez de Atlantis. Luego está Maurice Rodríguez de Rocket Powers. Grandísimo de los Países Mágicos. Ricochet de Mucha Ducha. Smile M-Man de One Bad Man. Jaulucha que se han inspirado en los luchadores mexicanos de Pokemon. Y Alejo de Scooby Doo y el Monstruo de México. Bueno, hasta aquí el vídeo de Irán Suscribiros solo cuesta un poco más.